El error de Gleyber Torres en el corrido de bases durante el juego del pasado martes contra los Orioles de Baltimore fue uno de esos momentos que marcan la diferencia en un partido. Con la temporada 2024 de las Grandes Ligas acercándose a su final, los Yankees de Nueva York no pueden permitirse cometer errores que les cuesten la victoria, especialmente cuando están luchando por asegurar su pase a la postemporada. El capitán del equipo, Aaron Judge, tuvo que hablar sobre este incidente, dejando clara su posición como líder tanto dentro como fuera del campo. El escenario era prometedor para los Yankees. En la séptima entrada, con dos hombres en base y solo dos carreras de desventaja, Aaron Judge estaba listo para tomar su turno al bate, preparado para intentar cambiar el curso del juego. Sin embargo, Gleyber Torres, quien corría desde primera base, decidió ignorar la señal de detenerse del coach de tercera base, Luis Rojas, e intentó llegar al plato tras un hit de Juan Soto. En lugar de anotar o avanzar de manera segura, Torres fue atrapado entre tercera y home por la defensa de los Orioles, poniendo fin a la entrada y quitando a Judge la oportunidad de batear en una situación clave. Después del partido, Aaron Judge habló sobre la jugada y mostró su descontento, aunque lo hizo de manera diplomática. Como capitán, Judge entendió la presión del momento, pero también fue firme al señalar que errores de este tipo no pueden seguir ocurriendo si los Yankees quieren tener éxito en la postemporada. Quizás haya sido solo un pequeño error de comunicación, pero él se esforzó todo el tiempo, comentó Judge. Creo que quería el puntaje y recibió la señal de stop y estaba en tierra de nadie en ese momento. A fin de cuentas, cosas así no pueden pasar. No podemos seguir perjudicándonos en el campo con errores como ese en las bases. El capitán reconoció el esfuerzo de Torres, pero también dejó claro que estos errores son inaceptables en un equipo que aspira a ganar. Judge es consciente de lo valioso que es cada turno al bate, especialmente cuando se trata de una situación tan crucial como la que se presentó en ese momento del juego. Para un bateador de su calibre, tener corredores en posición de anotar y estar en plena competencia es una oportunidad dorada que no puede desaprovecharse. Sin embargo, el error en el corrido de bases de Torres le arrebató esa posibilidad y con ello las opciones de los Yankees de remontar el marcador. Torres, que se ha destacado como uno de los jugadores más consistentes del equipo a lo largo de la temporada, ha tenido problemas recurrentes en el corrido de bases. Con este último error, se unió a Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay como uno de los jugadores que más veces han sido puestos out entre tercera base y home en la temporada, sumando un total de 8 outs en esa situación. Este dato es preocupante para los Yankees, ya que la toma de decisiones en las bases puede ser la diferencia entre ganar o perder en partidos cerrados. Aaron Judge, como capitán de los Yankees, tiene la responsabilidad de mantener a sus compañeros enfocados y listos para las situaciones de alta presión que se avecinan en los playoffs. Su liderazgo ha sido evidente a lo largo de la temporada, no solo por su rendimiento en el campo, sino también por su capacidad para abordar los problemas del equipo con honestidad y responsabilidad. Judge sabe que los Yankees tienen el talento para llegar lejos, pero también entiende que deben reducir al mínimo los errores mentales si quieren ser competitivos en la postemporada. Con solo una semana restante en la temporada regular, los Yankees están en una posición delicada, luchando por asegurar su lugar en los playoffs. Este tipo de errores como el de Gleyber Torres no pueden repetirse si el equipo quiere tener éxito en la etapa decisiva del año. Judge dejó claro que es momento de corregir esos detalles y de enfocarse en lo que realmente importa, ganar. Aunque la derrota ante los Orioles fue dolorosa, el equipo tiene la oportunidad de aprender de sus errores y mejorar antes de que los juegos más importantes comiencen. En última instancia, la reacción de Aaron Judge demuestra su compromiso con el éxito del equipo y su rol como líder. Los Yankees necesitarán esa mentalidad enfocada y disciplinada si quieren llegar lejos en la postemporada, y con líderes como Judge al frente, aún hay esperanza de que puedan corregir el rumbo en los momentos más cruciales. Gracias por ver el video.